La llora es fina pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángster falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todas suras norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, hasta donde te tema Oh, mamá, te tema ¿Qué problema me infalle? Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad Oh, mamá, te tema Debe lo que tiene allá atrás Oh, mamá, te tema Un choque de electricidad Oh, mamá, te tema Tipo, tipo, te tema Oh, mamá, te tema Ay, a tuende, te tema Oh, mamá, te tema Shukatini, te tema Oh, mamá, te tema Eh, te tema Yani kama umepigwa shot Te tema Kipe migandisho ya robot Te tema Ukutani adi kwenye kochi Te tema Kwenye giza mama shika tochi Kataka kama naoga Oh, mamá Nakapandizi zabuko Oh, mamá Nakapandisha boda boda Oh, mamá Nakichoka kuchumumbo Oh, mamá Eh, ma Que rica está Segura de hoy No va a pasar Eh, ma Si sigue así Hoy te la exploto Liquidy Ay, a tuende, te tema Oh, mamá, te tema Ay, a tuende, te tema Oh, mamá, te tema Shukatini, te tema Oh, mamá, te tema Oh, mamá Ay, mamá Shigidi Ah, nakufa Hoy Wikidy Ah, ay, mamá Shigidi Konki Fire Moto Liquidy Ay, a tuende, te tema Oh, mamá, te tema Tipo, tipo, te tema Oh, mamá, te tema Ay, a tuende, te tema Oh, mamá, te tema Shukatini, te tema Oh, mamá, te tema Ay, a tuende, te tema Oh, mamá, te tema Ke problema, mi vibe Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad De ver lo que tiene allá atrás Un choque de electricidad Maluma baby baby A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 Así que mueve el sopa tra 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 Como solo hace tu 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 A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 Así que mueve el sopa tra 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 Como solo hace tu 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 Maluma baby baby Worldwide baby Si yo lo hice tú puedes hacerlo De tal milagro aunque no pueda verlo Creer en ti mismo pa' y no tengas miedo Y si lo tienes vamos a vencerlo We slide we creep All down your street They say we're freaks Freaks I'm saying that we We're so unique We are black sheep We're one big crazy family Maluma baby Así mismo lo quiso el destino